¡Listo! ¡Ya termine! Ya tengo medio de arreglarme. Buenas tardes. ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo amanecieron? ¿De qué lado? Yo de este lado muy bien, gracias a Dios. Y pues amaneció lloviendo, chicas. El día está lluvioso. Pero es dominguito y es un día especial de este lado. Aquí en Estados Unidos se festeja el Día de las Madres. Bravo para todas las mamitas dondequiera que me estén viendo. Y yo ya me arreglé porque al rato vamos a salir. Vamos a ir al cine pero ya más tarde, ya como a las 10. Eso ya es en la noche. Pero queremos ir a comer también porque mis hijos quieren que vayamos a festejar el Día de las Madres. Ya me dieron mi regalito también, por cierto, ya me lo dieron. Y aparte de eso, este día de hoy voy a estrenar algo hermoso que me enviaron. Una tienda me envió una bolsa hermosa, chicas. Ya se las voy a mostrar ahorita. Y miren nada más, que es lo que tengo aquí. Miren nada más, hasta la caja. Ni se diga. Terry Blade me mandó una bolsa. Y es un día ahorita que se va a estrenar. Pero no, hombre. Vamos a mostrarlas para que vean ustedes. Hay de todos los modelitos que quieran. De todos los colores que quieran. Así que es un regalo muy bonito para regalar al Día de las Madres, chicas. Y no nada más el Día de las Madres. También para cualquier ocasión a sus esposas o sus novias. Están bonitas estas bolsas, de verdad. Y una buena calidad. Eso sí, una buena calidad. Así que les voy a mostrar la bolsa que voy a estrenar el día de hoy. Miren nada más. Vamos a ver. Vamos a ver esta belleza que me llegó. Y que hoy la vamos a estrenar. No, estoy enamorada. Estoy enamorada. Miren nada más. Qué linda. Qué linda. Qué chula bolsa. Miren nada más, chicas bellas, hermosas. Es esta bolsita. Y viene con su estandadito. Miren, viene con su detalle aquí que se va a poner aquí enfrente. Este se pone aquí enfrente para que se vea más, más bella de lo que ya está la bolsita. Y por dentro ni se diga. Y ahorita le voy a poner lo que le cabe a la bolsita. Esta belleza, hombre. Y qué hermosa, chicas. Y aquí viene su cuerda. Voy a acercármelo más a la cámara para que ustedes la aprecien mejor. A ver, déjenme le bajo para que aprecien bien esta hermosa bolsita. Y hay de todos los colores y hay de otros diseños, como ustedes la quieran. Pues yo agarré esta. Esta es la que escogí, esta chiquita. Que es como la medida 9. Pero es así y con su cuerdita. Miren. Hay más grandecitas y algunas de ustedes, pues, algunas les gustan las bolsas más grandes. Y algunas más chiquitas. Hay de todas las que quieran. Miren. Aquí viene la cuerdita. A ver, vamos a picar esto. Ah, y viene con su pobre polvo. Miren. Para que la cubran y no se empolve. La caja, hermosa, chicas. La cajita, miren. Aquí mismo la podemos guardar. Espéreme. Espéreme que se me anda cayendo. Voy a ponerla acá. Vamos a ponerle la cuerdita para mostrarles cómo se mira puesta. A ver, vamos a ponérsela. A ver, aquí, aquí, aquí. Ándale. Ay, no, qué belleza. A ver, no la puse al revés. Creo que sí. Sí la puse, creo mal. Espéreme, espéreme. Ya me puse nerviosa. A ver, ahí está. Vamos a ponérsela para que vean ustedes cómo se ve el modelito. Ahorita les voy a mostrar cómo viene de adentro, qué es lo que le cabe, para que ustedes se den una idea. Miren. Ay, no. Ay, no. Está hermosa. Hermosa. Déjenme le quito esta etiqueta de aquí para que la aprecie mejor. Ok, ahí está. Miren. ¡Guau! Mira, Brenda, qué hermosa. La bolsa, mira. Hermosa que está. Y por dentro. Miren, chicas. Por dentro. A ver, por dentro es así. Miren. Es como terciopelo. No. ¿Cómo es gamusa? ¿Cómo se dice gamusa, verdad? Gamusa tiene por dentro. Miren. A ver. Déjenme acercar con más la cámara. Miren por dentro. Está así. Ahí está. Ahí está. Porque como no hay luz del sol, no sé. No hay suficiente luz. Pero no, chicas. Está hermosa. Lindísima. Ahorita me la voy a medir. Porque esta es la que voy a estrenar el día de hoy. Me la voy a medir. Me la voy a atravesar así para que ustedes vean, se den una idea. Voy a quitar esta silla que no sé dónde ponerla. Miren. Así. ¡Ay, no! Está hermosa. ¡Ay! ¡Ay, no! A mí me encanta lo negro. A mí me fascina. Pero no, no, no. Esta sí. Y más con el detallito aquí, el candadito. Y esto se ve más bonita. Y vamos a ver lo que le cabe. Aquí tengo mi celular. Aquí tengo mi celular. Vamos a ver. Mi celular. ¡Ay! Tiene otra bolsita por dentro. Tiene otra bolsita. A ver. Les voy a mostrar la bolsita que tengo. ¡Oh, sí! Miren. Tiene otra bolsita. Aquí está el cierre. Y así está por dentro. Aquí tiene otra bolsita. Ok. Vamos a meter mi celular. Y mi cartera. ¿Dónde está mi cartera? Vamos a meter mi cartera. Aquí está mi carterita. Ya metí el celular y mi cartera. Y todavía le cabe un labial. Vamos a ponerle el labial. Y también un espejito. Vamos a ponerle el espejito. Y ahí está. Y ahí está. Listo. Está hermosa. Hermosa. Así que corran a comprarse la suya. No esperen. Porque este es un hermoso regalito. Me encantó. Me encantó. Es todo. Es todo. Les voy a dejar el link abajito en la cajita de información. Para que ustedes se metan directito a la tienda y no estén batallando con eso. Para que vayan a ver todas las bolsitas, todos los modelos y las que les guste a ustedes, chicas bellas. Así que corra, mis bellas, hermosas y feliz día de las madres para todas. Uy, así se mira mejor también. De mano. De mano. Ok. Las veo en un ratito. Bendiciones para todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Está aquí arreglándome. Pero que creen, chicas. Está lloviendo muy, muy, muy fuerte. Queremos salir a comer, pero la lluvia no para. Para por ratitos y de nuevo está la tormenta. Y queremos ir a comer, pero también yo creo que va a estar lleno el restaurante. No sé. Estamos nomás adivinando. Y pues ya me estoy alistando. Me puse esta ropa que me llegó ayer. Es una compra. Miren. Me gusta cómo se ve con este. Pero me quiero poner algo encima. No así. No así. Pero así está con este pantalón. Este pantalón parece de Sara. Como los que tiene Sara. Porque son de pinzitos, miren. Son de pinzitas, así. Y me gustó mucho. Me quedó al 100. Nada más que eso está muy descubierto. Pero me voy a poner algo encima. Obvio, no me lo voy a llevar así. Dejenme aviento eso allá. Ahí está. Ya me lo... Yo pensé que este no me iba a quedar, pero sí me quedó. Tengo otro, ¿eh? Mira. Tengo otro. Este está más bling bling. Pero me puse este. Uy, nada más cómo está lloviendo. Los muchachos ya... Bueno, Brenda si quiere ir y yo. Pero William y Juanito no quieren salir. ¿Qué? Porque está muy feo y que no sé qué. ¿Qué va a haber gente en el restaurante? Como es domingo, es un día festivo. Que pues festejan el Día de las Mamis. En domingo aquí. Y pues sí, va a estar un poco lleno. A lo mejor no está tan lleno. A lo mejor pues... No hay gente comiendo a esta hora. Por lo mismo de la tormenta, la lluvia. Que no nos deja. Que no nos deja salir. Pues este me voy a llevar. Nada más como que este se hace como... Como que se levanta de aquí. Ahí está. Con bolsita, mira. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Tarar, tarar. Me gustó. Tarar, tarar. Me gustó. Me gustó. Me gustó. El greñero me lo amarré. Ahorita porque me dio calor. Por cierto, hice una en vivo. Hace rato hice una en vivo. Y pues estaba mostrando la compra a las chicas. Está bien bonito este. Miren, está bien bonito. Miren. Qué belleza. Miren, con el cabello suelto. Cómo les está encalando. Ando de boca en boca. Y no sé qué más. Híjole, está fuerte la lluvia. Está fuerte la lluvia, chicas. No sé qué vamos a hacer. Yo también quiero salir a comer, pero no sé qué vamos a hacer. Mira la lluvia. Ya está de mal. Así está espantando a las personas. Sí, ¿verdad? Sirve de que a la mejor no hay ni gente en el restaurante. Pero ya Juanito se arrajó. Y William, dile que se llama. Pues nosotros como que está de mal. No quiere. No les gusta salir cuando esté así. Cuando está así de feo. Mira nomás. Ahorita les voy a mostrar cómo está el asunto. Para que me entiendan el asunto. Que esos muchachos. Bueno, ellos son los que se arrajaron. Yo y Brenda sí queremos salir. Pero miren. Oh, cielo. Miren nomás. Ay, no. Ahora que queremos salir, no podemos. Está la tormenta, chicas. A ver si se baja ahorita un poquito para irnos. Aunque sea yo y Brenda. Porque eso no quieren ir. Miren. Ay, Dios. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se puso así? Tan feo. No. ¿Por qué se puso el día así? Y pues así. Así voy. Pero obvio que me voy a llevar algo arriba. Para que no me estén diciendo. Que yo voy encuerada. Y que no sé qué. Me gustó mucho. No pensé que me fueran a quedar. Que me fuera a gustar cómo se ve. Ahí viene la dechi. ¿Qué dechi? Sí, dechi. Queremos salir. Vamos a ver qué. Y ahí ya se bajó de nuevo la lluvia. Ok, chicas. Me voy a apurar para irnos a cenar. Y ya en la noche, más tarde. Al cine, a las 10. A las 10, creo. A las 10 y media. Es la película que vamos a ir a ver. Ahora sí, ya nos vamos. Y aquí llevo mi bolsita. Miren. Nada más me cambié el pantalón. Me llevo este. Este me llevo. Y con tenis. No me quise poner zapatos así de taconcito. Porque ahorita está lloviendo. Y luego con el pie descubierto y lloviendo. Pues como que no. Y llevo este encima así. Así. Porque no sé cómo va a estar adentro en el restaurante. Y pues vamos a ver cómo está el asunto. No sé si va a haber gente. Si vamos a esperar. Ni modo. Pero yo tengo ganas de ir también. Y Brenda también. William y Juanito. Se rajaron. Que ellos no quieren ir. Y tampoco menos esperar. ¿Cómo ven? Le digo a Brenda, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿O qué hacemos? Dicen, no. Dicen, yo quiero ir. Y así ellos no quieren ir. Pues no. Nos dejaron plantar a los muchachos. Vamos. Nada más yo y Brandita. Y ni modo. Y llevo mi bolsa. Ya llevo mi celular. Mi cartera. Y listo. Va a encargar una pizza ahorita William. Para que se las vengan a dejar. Y pues nosotros nos vamos a comer. A esperar unos minutos. A ver qué. Unos minutos. Ay, ojalá no. De verdad, ojalá no haya tanta gente. Para no esperar tanto. Porque no he comido nada, chicas. De verdad que ni he comido nada. Ya es bien tarde. Y han de ser como a las. Como a las cuatro o tres y media. Por ahí más o menos. Yo creo que ya casi a las cuatro. Pero vamos a ver qué tal nos va ahorita. Nada más que dejé un despapalle. Miren nada más el tiradero. El tiradero ya llegando. Acomodo. Y sí. Y ahí está. Brenda. Con William. Que va a pedir la pizza. Y no sé qué. Juanito también. Nati. No quiso. Se rajó. Se rajó. Se rajó. Se rajó. Se rajó. ¿Qué? Vamos. Nada más ponte tenis. ¿Por qué se me rajaron? Tú y William. Se me rajaron. Vamos. Ay, para que te comas una sopita. No sé. Pero hace rato. No. Y a ver. Come mucho. Pues arreglas la ropa, ¿eh? Porque tienes ropa ahí y no la has arreglado. Ya que no quieres ir. Y ni William. También está igual. Voy a cerrarla aquí. Sí está lleno. No hay ni estacionamiento. Tú tienes que estacionar allá. Porque acá, miren. Sí está lleno. Vamos a ver cómo nos va. Estamos aquí viendo el menú. A mí se me antoja este. Ya me comí la comida, pero bueno, ni modo. Ahí está. Les traje el postre a la de Chi. Ya vamos llegando. Ya vamos llegando aquí en la casita, pero hoy viene una tormenta que se ve que viene corriendo a todo lo que da. Y quiero llegar. Yo no quiero que me agarre. No quiero que me agarre la tormenta. Bueno, que no nos agarre. Que no nos agarre la tormenta. Ándale, que sí llegamos, Brenda. Sí llegamos. Dios mío, se está poniendo horrible ya. Mira, bien oscuro. Ya está lluviendo. Ya empezó a llover. Vamos a bajarnos. Ya empezó a llover. Yo voy a traer mi cobija para el cine. Bueno, pues el cine ya es hasta las 10.40. Ok, ya llegamos, chicas bellas. Llegando, llegando, pero ya viene la tormenta. Lo bueno que nos dejó llegar. Mira. ¿Cómo está? Miren allá. ¿De qué lado? Aquí en la cámara no se ve tan bien, pero está negro. ¡Ay, no! Qué rico comimos, ensalada y de todo. Ah, aquí traigo la llave. Ensaladita, de todo comimos. Y me traje el postre. Un pastelito. Ten. ¿Qué, Dechi? ¿Qué, Dechi? Oiga, Dechi. Ay, no. Bornadita nos agarre la tormenta, Dechi. Bornadita. Voy a poner la luz de aquí enfrente. Déjenme tener la luz. Y a cerrarle. Hoy la Dechi. Ay, no. Aquí hay comida. Hay ensalada. Ahí está. Ah, pues ya hay pizza. Aquí, miren, ya comieron pizza. Juanito y William. ¿Qué? ¿No? No, todavía la de abajo está llena, dice. Ay, Dios. ¿Qué, Dechi? Ya llegamos, Dechi. Ay, se me atoró aquí. La. La. Glucera. Lo bueno que nos dejó llegar la tormenta. Miren, voy a sacar lo que, los que nos sobró. Miren, como aquí. Brenda, está bien negrísimo. Bien negrísimo. Bien negrísimo. No sé cómo ponerlas. Ya se va a descargar la piel. Ay, no. Nada más te voy a sacar la comida para meterla en el refrigerador. Corazón. Estas son ensaladas. ¿La ensalada? Esta otra es la ensalada. Sí, ensalada. Todo es la ensalada. Nos traemos la ensalada porque la ensalada está bien rica. ¿Verdad? Nada más la pedimos por pedir porque ni la comimos. No, no la comimos. A ver si alcanza la. La. La pila. Esto es el postre. Miren, este es el pastelito. Este es el pastelito. Aquí está el pastelito. Miren el pastelito. Para el ratito o para mañana. Por si no, si no hoy, mañana. Y mi pasta que me sobró de, de la que me gusta, que es que tiene pollo y camarones. Y Brenda también me agarró un postre. Miren, los boñuelos. Estos son como boñuelos, ¿no? Como panecitos con azúcar, miren. ¿Están cabellitos? No. Voy a meter esto. Corazón, no sean así. Fíjate, de quién se enamora. Mucha comedera. Hoy no más. Hoy no más. Se acabó. Ay, medio calor. Me dio calor. Y al rato, al rato, a las películas. Me agarró mi bolsa. Brenda va a comer eso. Ay, no. Dulce, no. Ahorita está. Hora dulce, no. Déjenme prender la luz porque aquí no. Aquí está bien oscuro. Uts, uts. Qué reese. Voy a cambiar la pila. Ya las veo más tarde porque ahorita no voy a hacer nada. Voy a recoger mi tiradero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren. Todo el tiradero. En mi video que hice en vivo, ahí mostré todo lo que me llegó ayer. Una compra que hice. Y ahí lo mostré. Así para que vayan a verlo allá. ¿Qué es lo que me compré? ¿Qué es lo que me compré? ¿Qué es lo que me compré? Voy a quitar esto. Tirar esto. Ya las veo más tarde. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Ay, no más. La de Chiana. Y así alborotó. Y así alborotó. Mira, mira, frena. ¿Ya está listo, güey? ¿Juanito? Porque ya menos vamos a ir a ver la película. Miren. Ya van a ser las 10. Faltan 10 minutos. No sé si me va a dar un sueño. ¿Eh? No sé si me va a dar un sueño. Poso, es anoche. No va. Si a ti andas durmiendo bien tarde. Andas durmiendo bien tarde. Y luego la película, pues, es de terror. No le cambié la pila a la cámara. Yo pensé que se la había cambiado. Pero no. Ya nos vamos ahí. Nomás me puse esta blusa. Todavía falta, Juanito. Apenas van a ser las 10. Todavía falta. Y va a estar la película a las 10.40. Yo te voy a avisar cuando ya nos vayamos. Como a las 10. Como quieras, vamos como a las 10.20, ¿verdad? ¿O antes, verdad? La película es 3.45. Ya nos vamos a las 10.20. Como quieras, no empieza a lamer ahora. Luego tarda. Para que empiece y... ¿Cómo crees tú puedes ordenar comida? Unas palomitas. No sé. Ahí puedes ordenar ahí. Ah, sentada. Pero si no quieren palomitas, nada. Yo no quiero. Estoy llena. Todavía estoy llena. ¿No puede? Al fin. Tú sabes que... En Mediamsita no... Pues es que allá nomás hay hamburguesas. Creo. No sé si hay pollo. Vamos a ver si hay pollo en el menú. No. Quiero como dos hamburguesas. Unas papas y ya. No quiero comer mucho. Ahí no venden de dos. Venden de una. Con papas y todo. Vamos a ver el menú. Porque ahí sí venden comida. Ni no sé qué tanto venden. Vamos a ver qué. Qué se nos antoja. Vamos a ver. Llegamos a la mera hora. Ya no llovió. Lo bueno es que no creo que vaya a llover ya. Si no, ¿se imaginan? Estuviera lloviendo y todo. A lo mejor al rato. A lo mejor al rato, dice Juanito. No creo. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a disfrutar la película. A ver a qué hora salimos. Ya salimos. Tú buena la película. Pero ya no hay nadie en él. Ya estás todo solo. Ya va a ser las... Son las doce y media. Más de las doce y media. Ya es súper tarde. Ya no. Ya mejor en la casa. Hay que salir aquí, ¿no? ¿Dónde salimos? Sí, 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 sí. Ay, ya está el coche ya. Ajá. Ya. Pues sí, estuvo buena. ¿Les gustó? Ahí también. Ay, no. Qué horror. Pura sangre. Se me olvidó que si uno la muerde o algo... O se contagia. Como que se pasa el demonio, ¿va? Según algo así. Bueno. Ya a dormir. A dormir. Lo bueno que no está lloviendo. Porque, Dios mío. Va a estar peor la cosa. Buenas noches a todos. Ya saliendo de aquí del... Del cine. Ya me van a hacer otro día. Bendiciones. ¿Dónde está el carro? Oh, está hasta allá. ¿Hasta allá o acá? ¿Allá? ¿Allá está de qué lado? ¿Allá está?